Vamos chicos, bienvenidos a mi nuevo canal, a mi nuevo video de este King of Diez. Vamos a ver, ahí que está muy harto esto. Bueno pues, no ha atacado Mateus Tusjut. Y no ha robado nada. Hemos conseguido finalizar el ritual. Y se nos ha caído un diente del totem. Buen trabajo, vamos a mejorar una gema más. Vamos a poner esta, iniciar. ¿Te das cuenta de cuánta gente quiere robar tus gemas? Vamos a ganar seguridad aumentando la velocidad. Aquí lo vamos a aumentar porque es gratuito. Y ya lo hemos conseguido. Bien. Ups, olvidé decirlo antes. Estos totems son frágiles. No podemos usar sus poderes perpetuamente. Después de un cierto número de rituales se agotan. Hace poco vi un nuevo totem en una mazmorra cercana. Movamos allí donde tu guardia. Vale. Vamos para atrás. Vamos a ataque. Y a la nueva mazmorra. Puedes correr un set de trampas para tu nueva mazmorra. Los set más fuertes protegen mejor, pero cuestan esferas. Vamos a construir tu primer set. Vale. Felicidades por tu nueva mazmorra. Vamos a mejorar tus trampas para incrementar su daño. Vamos a mejorar esta. Mejorar. Y gratis. Nivel de cuchilla al 3. Ya sabes que debes hacer buena suerte. Bueno. Pues. Vamos a mirar primero. Ay. Espera. Se esta conectando a Google Play. A esto fuera. Bueno. Vamos a mirar primero lo que no. Como no atacó. Un poquito malo. Si que es. Vale. Vamos a conseguir. Recompensa. Y. En esta. En este vídeo. Vamos a. Enseñar. Como. Hacer. Un. Una mazmorra difícil. Vamos a ver. Esto es. Muy. 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 Fácil. Por lo que. Vamos a dejar. Esto. Aquí. Se puede. No. Vamos a ver. Si esto aquí. No. A ver. Como lo pongo yo esto. Venga. Lo ideal. Lo ideal. Sería. Ponerlo. De esta forma. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ponerlo. No. No. No se lo poner. Esta trampa. Bueno. Voy a dejar esto. Más adelante. Y lo que vamos a hacer. En este vídeo. Va a ser. Atacar. Vamos a. A recolectar. Bueno. Antes de atacar. Vamos a poner. Una gema. En nuestro tótem. Eh. Va a ser. Ostres. Ya no puedo poner. Pues. Estas dos. Y vamos a ir. Atacando. Esta no. Esta no. Venga. Con esta me atrevo. Concentración máxima. Ya. Vale. Esto ya está conseguido. Ya. Qué mala suerte. No. Han conseguido. Bueno. Hemos subido a nivel 3. Reunimos. Está muy difícil. Vamos. Esta no. No. No me interesa. Bueno. Pues esta. Un poco difícil así. Vamos a ver. Qué coraje me da. Teniendo el 50% va. Y no lo consigue. Venga. Con esta sí. Dos. Madre mía. Va, pues ya está Conseguido A ver si robamos el azul Nah Esto está trucado Bueno Mientras Vamos a subir El de este, no tengo Vamos a seguir atacando Nada Nada Fuera No No Venga, esta sí Está un poquito difícil Verás como no consigo nada Porque como la máquina está un poco trucada Ah, pues mira Así lo hemos conseguido Antes Espérate Espérate Vale Vamos a seguir Consiguiendo Gemas Mira, esta parece ser Ostras Dios Está difícil Vale Bueno, muy difícil no era Solo que me han distraído Buah Fuera Madre mía Venga Esta también tengo que conseguirla Ah Porque Ahora Bien A ver si lo consigo Bien Pues vamos a parar el ritual Porque Sí Quiero crecer esa Mejor Va Vomito Y no Wow Esta es muy Muy difícil He intentado no coger las verdes Porque no quiero subir de nivel ahora mismo Pero bueno Ya soy unidad 4 Y Pues 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 Vamos a seguir atacando Ostras Me he despistado Vale Vale Sí Conseguido Vamos a ver Ya vamos por el top 3 No está mal Vamos a Por esta Que queda por aquí Mierda Mierda Uy Conseguida Que mal La gema azul se no ha escapado Pues vamos a ver Pues vamos a ver Vamos a pasar de este De este también Vamos a ver alguno que Mira este está bien Y aquí vamos a dejar Y aquí vamos a dejar el último ataque de hoy Mierda 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 Bueno chicos Aquí vamos a dejar el video En el siguiente Voy a estudiar La forma de hacer Aquí lo que sería La mazmorra Vale Para prepararlo Y os enseño en el siguiente video Como se crearía Y como se pasa Vale Pues nada chicos Nos vemos en el siguiente video Adiós La mazmorra Gracias.